¡Hola Aulita! Bienvenidos chicos un día más a nuestro canal Hoy estamos súper contentos de estar aquí con todos vosotros porque os traemos un vídeo que hemos hecho en colaboración con otros 10 canales de viajes Sí, sí, pero no son unos mindunguis como nosotros nos hemos propuesto hacernos un reto entre todos para mostrarnos qué podemos hacer en nuestras ciudades durante 24 horas, o sea, un día entero Y no visitaréis solamente ciudades de España sino que también otras de alrededor del mundo Y estos canales son ¡Qué gran viaje! Que nos mostrará la laguna Tenerife Seguir viajando Valencia Viajar de cine Mataló, Barcelona Adorland Sydney, en Australia Back home Madrid Cámar en ruta Barcelona Entre rutas Londres Kermblocks Menly, en Australia también Y por último Viajes con humor Que nos mostrará Sevilla Y también nosotros, Noé Ancal Es verdad, que os mostraremos Girona Pues venga chicos, acompañarnos y daremos una vueltecita por la ciudad de Girona Vamos allá Bueno chicos, hemos llegado a nuestro punto de partida ¿Dónde? Os aconsejamos empezar por aquí Así es, este es el puente de piedra que es uno de los principales puentes de los once que se encuentran en Girona sobre el río Oñar Desde este puente accederemos al casco antiguo y al barrio judío que son los puntos turísticos más importantes de la ciudad Pues venga, vamos a ello Justo empezando nuestra ruta al lado del puente de piedra encontráis la oficina de turismo que os será genial para coger un mapa de la ciudad Continúa la ruta por la Rambla de la Libertad Un paseo con árboles a los lados y lleno de cafeterías y restaurantes Es una delicia tomar algo aquí por las tardes o tempranito por la mañana como hoy Como curiosidad, debajo de estos arcos podéis ver este mapa de París que era simplemente una llamada publicitaria de una tienda que ya no existe que vendía productos parisinos Estamos en el puente Peixaterilles Belles También conocido como el puente Eiffel ya que fue construido por el mismísimo Gustave Eiffel quien construyó la torre Eiffel de París Desde este puente podréis apreciar las casas de distintos colores que hay a los lados del río Son casas colgantes apuntaladas con vigas de madera al más estilo florentino Volvemos a ver nuestros pasos para pasear por la Plaza del Bí la calle Ferreríes Belles la calle Mercaderes todas ellas con un especial encanto Son calles de piedra pulida con arcos y con tiendas muy bonitas donde encontrar productos muy peculiares Siguiendo el tour llegamos a la pujada San Domenech donde se encuentra la església de San Martís Acosta Un lugar súper característico de Gerona que se ha hecho muy famoso para fotografías porque se rodó una escena de Juego de Tronos Nosotros mismos hicimos un vídeo sobre este lugar y sobre Gerona y sus localizaciones que lo dejaremos por aquí arriba Todos los años en el mes de mayo se celebra Temps de Flos donde estas escaleras se convierten en una alfombra floral como otros puntos de la ciudad Os invitamos que vengáis a la ciudad durante este mes porque es muy chulo Aquí mismo también os aconsejamos comer en el restaurante Le Bistrot uno de los mejores y más característicos de la ciudad de Gerona Esta es una de las muchas callejuelas que podéis encontrar en el barrio judío Es uno de los mejor conservados de Occidente Estamos en el Museo Histórico de Girona Este que estáis viendo es un cementerio capuchino en donde existen 18 nichos verticales con sus correspondientes bancos en donde sentaban a los difuntos monjes hasta que sus cuerpos se secaban Las momios las vestían y podían ser contempladas Esta es la primera máquina de papel continua que se hizo servir aquí en Cataluña Estamos en una pequeña sala donde se encuentran los muebles auténticos y originales de Carles Rahola que fue un escritor y periodista catalán Nos hemos encontrado al fotógrafo Josep Burset que nos ha invitado a ver su exposición de fotografía No suele estar él así es que es una suerte enorme Vamos a hacer una entrevista y para que lo conozcáis Si venís a Girona no os podéis perder ninguna de sus exposiciones Bueno chicos, estamos aquí con el fotógrafo Josep Burset el autor de esta maravillosa exposición y vamos a aprovechar a preguntarle algo ¿Cómo te inspiras Josep para hacer tus fotos? Bueno, realmente siempre la realidad me supera Hace unos años hice este proyecto de fotografía de calle Entonces, para hacer este tipo de fotos tienes que ser un poco como un cazador ser rápido, ser intuitivo tener paciencia y también ser humilde porque muchas veces es imposible captar todo lo que la realidad te está ofreciendo También con mis fotos intento siempre explicar si no, toda una historia una parte de una historia Entonces, que la persona que ve la foto quede un poco prendada de ella y que piense en lo que ha pasado o lo que puede pasar en el futuro Por eso también me gusta mucho hablar con las personas aquí en fotografía en la calle para que sepan que en un momento dado han sido, por decirlo de alguna manera víctimas de mi aparte de arte y de comunicación Bueno, pues muchas gracias Josep nos ha encantado la explicación nos ha super encantado tu exposición y esperamos que venga muchísima gente a verla Muchas gracias a vosotros por saber apreciarla De nada Beso Si tenemos que aconsejar un sitio para dormir se llama Belmiral Excelente Y está justo al lado de la Catedral de Girona Es este sitio que estamos ahora con un patio precioso con una tranquilidad impresionante y os encantará Os lo aconsejamos Os lo dejaremos en la cajita de información Nuestra ruta nos ha traído a la Catedral de Girona Es el punto más alto de la ciudad Tendréis que subir 90 peldaños para acceder a ella Su entrada es de pago pero merece la pena porque tiene una sola nave que es la más ancha del mundo 23 metros Esta Catedral Gótica tiene diferentes estilos porque se construyó desde el siglo XI al siglo XVIII Está consagrada a Santa María y aún conserva elementos del primer edificio románico como el claustro de la Torre de Carlo Magno Otra parada obligatoria en nuestro tour son los baños árabes cuyo precio de la entrada es 2 euros por persona Vamos a entrar y os lo enseñamos por dentro Bueno, pues ya estamos dentro y cabe destacar que es una construcción románica del siglo XII inspirada en los baños romanos y árabes Es de admirar la estancia de la entrada destinada a vestuario y sala de descanso y cubierta con una bóveda anular cuya cúpula está sentada sobre finas columnas y capitales bellamente ornamentados que coronan esta piscina central Si todavía no os habéis cansado mucho de subir peldaños de la catedral por la parte de atrás podéis llegar hasta las murallas Es toda la fortificación que tenía la ciudad por la zona este La verdad es que es un sitio muy chulo con unas vistas increíbles y buen cobijo para la sombra Estamos en la Plaza de los Juzgados Al lado del monasterio de San Pérez de Gallegans impresiona toda esta estructura arquitectónica por su sobriedad medieval Bueno chicos, hasta aquí nuestro tour de hoy Antes de irnos de Gerona tenemos una parada obligatoria que es el cul de la leona Es una estatua popular medieval del siglo XI que representa una leona encaramada a una columna No es solo parada obligatoria sino que hay que besarle el culo a la leona dice la leyenda para volver a la ciudad o simplemente para declarar su amor por ella El dicho es No ama Gerona quien no besa el culo a la leona También es una buena suerte para los viajes Así que como acordaros que este vídeo es una colaboración con 10 canales de viajes vamos a besar el culo a la leona para que nos traiga mucha suerte Acordaros cuando termine el vídeo de ir a visitar los otros canales para conocer muchas más ciudades que hay que os van a encantar ¡Suscríbete al canal!